Buenas tardes. Estuve pensando cómo sería mi último mensaje, si este fuera mi último mensaje, si este fuera mi última oportunidad de hablarle a todas las personas que amo, o a cualquier persona, aunque no la conozcan y la vaya a conocer nunca, pero que tenga la oportunidad de escuchar este mensaje. ¿Cómo sería este mensaje? ¿Qué les diría? Les diría sencillamente que crean en Dios con toda su alma, con todo su corazón. Que busquen a Dios en lo profundo de sus corazones. Que crean primero y encontrar un amor como no han encontrado nunca. Es mucho más fácil creer que mantenerse en esa fe. Muchas de las personas que vos conocés que dicen creer en Dios, que dicen conocer a Dios, haber conocido, en parte, por supuesto, a Dios, muchas de esas personas tienen altibajos en su vida, hombres y mujeres, no somos los mejores testimonios de Dios mismo. Nosotros estamos llenos de falla, nosotros tenemos muchos errores. Cada uno de nosotros es lo más parecido a Pedro que hay. Ojalá fuéramos parecidos a Pedro. Porque Pedro en una tormenta, cuando el viento arreciaba mucho y estaban en un bote en el mar, vieron acercarse a una figura y Pedro hablando con esa figura le dijo, si eres Jesús, manda que camine por las aguas. Y miren la fe que tenía Pedro, que se tiró al mar en esa tormenta y empezó a caminar en las aguas. Entonces, realmente él tenía fe y realmente creía que si Jesús era él, iba a hacer que camine en las aguas. Porque Jesús mismo le dijo, si tuviera fe en mí, obras mayores que yo harías. ¿Y qué pasó con Pedro? Todos tenemos esa imagen de, ah, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudó? Claro, iba caminándolo más bien, era todo un ganador, un winner, y de repente tomó conciencia de que estaba en el medio de una tormenta terrible y caminando sobre las aguas. Y se hundió, empezó a hundirse. Igual tuvo la fe suficiente para pedirle ayuda a Jesús. Cuando yo era joven, antes de conocer a Dios, muchas veces me guié por todos los que dicen ser religiosos. Históricamente, todos aquellos que decían ser cristianos, haber conocido a Dios, daban un testimonio pésimo de Dios. La mayoría de las personas eran así. Había algunas excepciones. Sin embargo, lo que no nos cuentan es que aún esas personas que tenían un corazón lleno del amor de Dios, también tenían dudas, también tenían fallas, también tenían errores, también tenían pecados. Porque el único perfecto es Dios mismo. Entonces, si este fuera mi último mensaje, yo le diría a ustedes, crean, confíen en Dios. No importa que luego duden. Siempre van a poder levantar los ojos y decir, señora, dúdame. Y Él los va a levantar. Tan seguro que es como el aire que respiran y no se dan cuenta que lo están respirando. A veces sí, a veces podemos tomar conciencia. Respiramos profundo y decimos, qué lindo que está este aire. Generalmente no nos pasa eso y nos olvidamos de que Dios está con nosotros. No se guíen por las personas que dicen conocer a Dios. Porque es muy probable que lo conozcan. Pero ellos no son los testimonios de Dios, sino son personas que lo han conocido. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es imposible que comprendas lo mucho que Dios te ama. Y a mí no me interesa saber si en estos momentos estás siendo feliz o si estás pasando por un momento muy triste en tu vida, si has caído en el pozo cenagoso de la desesperación. No me interesa. Lo único que me interesa decirte es confiar en Dios. El único fiel es Él. No te guíes por nadie. Por eso en la Biblia decía una frase que a mí me chocaba. Decía, bendito el hombre que confía en Dios, pero maldito el que confía en el hombre. Y yo digo, ¿por qué quiere Dios que nosotros desconfiemos uno de otro? No, no es eso. Sino que pongamos nuestra confianza en líderes. No, sino en Dios. Cada uno de esos líderes puede caer. Pero el amor de Dios estará siempre firme. Él es la roca en que vos podés construir tu vida, tu vivienda. Cada uno de los días de tu vida, Él va a estar siempre. Siempre que lo necesite. No te culpes si dudás. Todos dudamos. No te culpes si fallás. Todos fallamos. Pero siempre está el Señor para levantarnos. Dios te bendiga mucho el deseo de mi corazón. Si este fuera mi último mensaje, yo te diría, confía en Dios, creé en Dios, recibí su amor. Y entonces conocerás el más perfecto y puro amor. Dios te bendiga. Dios te bendiga.